¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, y mis perricos Es la primera vez que me saco perros Mis unidades jañinas Hostia, como me ha molado Disfruté como un cerdo aquí Madre mía Con los perritos, que van los perritos por aquí y por allá Buscando a la gente Madre, además que van de coña, tú Es que van de coña Lo que pasa es que para sacármelo yo así de forma de racha normal Pues que pasa que no, toma, perro muerto Empezamos Ahí Bestia de guerra me llama Otra bestia de guerra Toma ya Me han matado a los perraco Mira La MSMC Que no me sale el nombre Toma en toda la cabeza La MSMC es un arma muy buena Es muy buena, pero tiene el problema De que se mueve más que la compresa una coja Vale, bueno pues Vosotros os quedáis por la parte de aquí Tu cuenta que lo puedes controlar absolutamente todo Toma ya Ay, el perrito que va detrás para pillarlo ¿Ves? Ahí Pones ahí la aturdidora que no te la encuentran Y vas controlando a que no suba nadie Uno por un lado, otro por el otro Y otro a cazar Entonces se cree que está todo el equipo Seteando aquí arriba Y no es verdad No es verdad Solo habemos dos Y los otros pues se van respawneando siempre aquí Y en el caso Ahí va Me volví a matar Me han huerto a matar Pues se van respawneando siempre en la zona que tienes controlada Ves que yo tampoco he salido muy lejos ¿Y qué ganas con esto? Pues que si tiras una racha de bajas o algo Puedes ayudar a tu compañero Puedes ayudarle a que saque unas cuantas bajitas más Ahí va Mientras uno controla por un lado Tú controla por el otro Tintatín Pa' allí, pa' allí Vale Ahí ya tenemos a Robby controlando por un lado Atención Su equipo ha sido destruido Vamos a ver Aaaaah No le pude dar Bueno pues lo que os he dicho Aquí me saqué ni más ni menos que un 16-2 1-8 de tasa de bajas muertes Y es uno de los mejores gameplays que me he sacado nunca Así que sin más me despido de vosotros Espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo favoritos Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Adiós